le voy a tocar una música muy tradicional como es la música del chicote son dos carrizo un carrizo hembra y un carrizo macho y una maraca y acá va una música para ustedes ah O el resguardo de mi vida yo lo usaba en un cordel O el resguardo de mi vida yo lo usaba en un cordel Se me reventó el cordel, se perdió mi cornelina Y se me reventó el cordel, se perdió mi cornelina Para ver si me conocen quiero que pongan cuidado Para ver si me conocen quiero que pongan cuidado Con la música es chicote que tocamos los cancuamos Con la música es chicote que tocamos los cancuamos La música es chicote que tocamos los cancuamos Quiero que escuchen la historia donde están las frases mías Quiero contarles la historia donde están las frases mías Y este es el son de la conga y lo pusieron flor de un día Y este es el son de la conga y lo pusieron flor de un día Muchas gracias Bueno como ven la música son dos carrizos Aunque los cuatro pueblos que habitamos en la Sierra Nevada Estamos tocando esta música Cada quien su estilo sí Pero somos hermanos en la música En el ser y en la sangre Porque somos indígenas que estamos en la Sierra Nevada Aunque los cancuamos estaban un poco desaparecidos Y de pronto una canción que surge de pronto para volver otra vez Porque de verdad el conflicto armado Ese conflicto armado que nos ayudó a desplazar un poco de hermanos Acabar con un poco de hermanos también Que fueron muchos los que cayeron en esa violencia Y hoy en día le quiero cantar esta canción Porque doce comunidades que tiene el pueblo cancuamo Las involucro en esta canción Que de pronto va con Para ustedes también para escuchen De pronto la violencia estaba acabando con el pueblo cancuamo De doce pueblos cancuamo De doce pueblos cancuamo Todos solo están quedando Todos solo están quedando La violencia está acabando con toditos mis hermanos La violencia está acabando con toditos mis hermanos Lo que quiero referir Lo que quiero referir Pa' que me pongan cuidado Pa' que me pongan cuidado Tanto nos tocó sufrir Ve al pueblo cancuamo Tanto nos tocó sufrir Ve al pueblo cancuamo Mira que le digo yo Mira que le digo yo Y a mi Dios pido clemencia Vos pidiendo clemencia Le vivo rogando a Dios Pa' que acabe esta violencia Le vivo rogando a Dios Pa' que acabe esta violencia Quiero que pongan cuidado Quiero que pongan cuidado Esto que les voy a hablar Esto que les voy a hablar Oye pueblo colombiano Cuando hallamos la paz Oye pueblo colombiano Ay cuando hallamos la paz Bueno muchas gracias Si esta fue Y ahora le vamos a cantar una canción Y le pido al compañero Que me acompañe Vamos a tocar una música Ya un poquito distinta Este de pronto una mezcla Que hacemos en el pueblo cancuamo Con una caja que entra allá En forma de una tambora Pero es pequeña Y vamos con la música de Gaita Nosotros le llamamos Gaita A la unidad De un carrizo hembra Dos maracas Y una caja El cual va Va con ustedes de acá Y que se la bajen Y se la bajen Bajen ahí Un poquito Bájame el ese Ponte una leve Y te metes la caja Y el salto Me la llevo Me la llevo Y me la llevo Me la llevo Me la llevo Pa' la sierra Y me la llevo Pa' la sierra A come buen alfandoque Y a come buena panela A come buen alfandoque Y a come buena panela Bebo luna y bebo marte Y bebo luna Y bebo marte Y bebo la semana entera Bebo la semana entera Ya en este flojo Bebiendo Con plata De su cartera Ya en este flojo Bebiendo Con plata De su cartera Yo saqué esta palomita Acotao en un chinchorro Acotao en un chinchorro Pa' que digan con razón Que Pedro Carrillo es flojo Pa' que digan con razón Que Pedro Carrillo es flojo Oiga que le voy a hablar Oiga que le voy a hablar Y quiero que pongan cuidado Quiero que pongan cuidado Todos los de la universidad Apoyan a los canjuamos Todas estas universidades Apoyan a los canjuamos ¡Listo!